Bueno, y ahora sí nos vamos... No sé a dónde nos vamos, Cóndor, porque... Una bailarina exótica... Diminuto lugar allá al norte de Países Bajos. Al norte de los Países Bajos, ok. Y en Alon, casi cayéndonos al Mar del Norte. Frío. Vamos a ir a Levarden. Norte, como dije, de Países Bajos. 7 de agosto de 1876. Nació allí nuestro personaje de hoy. Margarita, o Margarite, Gertroida Sele. Que pasaría a la historia como Mata Hari. Era la hija mayor de un sombrerero holandés. Que al quedar viudo, se abocó totalmente a malcriarla a ella y dejar de lado a los tres hermanos varones que tenía ella. Egocéntrica y soberbia como ella sola, había heredado la exótica belleza de su madre, de ascendencia asiática. Desde muy joven, ella supo que tenía un poder ahí. A los 16 años, se entreveró como amante de un profesor del centro donde ella estudiaba. Se armó un escándalo tremendo y la echaron a patadas. Tres años después, completó un aviso en el diario y se casó con un marino holandés, 30 años mayor que ella. Se fueron a vivir a Java, a la isla de Java, en Indonesia. Pero ese matrimonio no prosperó, porque el marino era infiel, golpeador y alcohólico. Las tenía todas, como dijo Bochini. También a mi talcón. Por diario, por el diario. Se divorciaron y ella volvió a Holanda. Al poco tiempo, fue a probar suerte como actriz y modelo a París. Pero no le fue bien en eso. Así que fue allí cuando emergió su inquietud de exhibidora y desinhibida y se volcó directamente a la danza. Pero no a cualquier danza, Pablo. La danza que había aprendido en su paso por Asia. Y la danza que hacían las jóvenes javanesas en su rito de iniciación. Las vírgenes javanesas en su rito de iniciación. Con eso empezó a rodar. Se sacaba un velo tras otro. Hasta quedar totalmente desnuda. En realidad, tenía una malla color piel que simulaba la desnudez, pero para esa época era lo mismo. Hipnotizaba por todos sus poros. Tenía erotismo. O sea que imagínense lo que era esta mujer. Muy pronto, convirtió un striptease, un simple striptease, lo convirtió en una danza pseudo-religiosa. Y atrapó a la encorsetada alta sociedad europea en plena Belle Époque. Su espectáculo fue un éxito rotundo. Y la fama le llegó en segundos. Empezó a pasearse desde la ópera de París hasta la escala de Milán. Pasando por cuanto club privado había en Europa. Los hombres dicen que se mataban por ella. Era tremendamente sexual y sensual. No solo eso, había logrado meterse entre las sábanas de empresarios políticos y grandes militares. Aquella chica mimada por un sombrerero holandés era ahora la mujer más sensual de Europa. Tenía hipnotizada a la alta sociedad europea con su espectáculo que era todo un éxito. Y en la palma de la mano a empresarios políticos y militares, como yo le dije. Que le daban lo que ella quería y mucho más. Estaba en su mejor momento. Tocando el cielo. ¿Con qué cóndor? ¿Con qué? Con cada uno de sus velos. Pero siempre hay un pincelazo que te censura el baile. Cuando estalla la primera guerra mundial en 1914, justamente Matahari, como ya se había puesto y que significaba en indonesio ojo del sol, era una referencia al sol. Ella empieza a actuar en Berlín, estando allí con su belleza en declive y con ciertos problemillas económicos. No le queda otra que aceptar del alto mando de la inteligencia alemana dinero a cambio de dar información que ella iba a obtener de sus amantes franceses. Donde mejor se desenvolvía, que era en la cama. Así que se convierte en la agente H21, al servicio de las potencias centrales. Y aunque la leyenda dice que fue captada por Francia y actuó como doble agente, Lo concreto fue que los franceses, en enero de 1917, interceptan un código de ella, código secreto enviado a Alemania, la detienen en un hotel de París y, en un juicio plagado de irregularidades, la condenan a muerte. Matajari no abandonó su coquetería ni siquiera en el final. Antes de salir de su celda en Vicens, a las afueras de París, se vistió con sus mejores galas y se maquilló. Se enfundó las manos en guantes de cabritilla y se cubrió las incipientes canas con un sombrero de tres picos. Salió para la ejecución y, cuando se paró delante de los doce soldados que integraban el pelotón de fusilamiento, se negó a que le vendaran los ojos y a ser atada en el poste. Antes de morir, miró al frente y le tiró un beso al sacerdote que la había asistido en sus últimas horas y a su abogado, que había sido su amante. No había aún salido el sol, ese sol al que hacía referencia su nombre artístico. Se terminó así, a los 41 años, la historia de la espía más famosa y sensual de la historia, Matajari. Fusilada. Estamos viendo ahí las fotos que pasan. Una belleza. Una belleza exótica, como dije, heredada de su madre. Sí. Sí. Y yo me pregunto, bueno, no sé, bailarina exótica, espía, enceré, ¿qué era lo que tenía? Y había, enceré estaba la Cuca Robles. Bueno. Era espía de la vida de los demás. Ah, bueno. Sí, era espía de la vida de los demás. Le decían bisagra, porque si no estaba en la puerta, estaba en la ventana. Y era una especie, como una versión femenina de Don Fulgencio. Su cuerpo era, más vale, redondeado. Pelo abultado, con enormes ruleros y una redesilla para cubrirla. Y además, por su forma de pararse en la vereda, le decían jarra de dos manijas. Ah, claro. Porque se paraba así. Sí. Así que ella se desenvolvía y su vida, su telenovela era la vida de los otros, como en la película de los ciudadanos de Seré, todo lo que transcurría en Seré. Ella lo obtenía y siendo de casa en casa o también en su cuartel de operaciones, armado exprofeso para eso, porque su casa tenía, dando al frente, un gran ventanal que era como un televisor de 150 pulgadas. 24 horas. De ahí ella podía ver toda la rutina de Colonia Seré al dedillo. Yo la tenía, así que en eso andaba. Estaba casada con Pocho Flores, que le decían garrafa de 15, porque era muy difícil de llevar. Y cuando iban en el rastrojero, salían a pasear en el rastrojero, ella le decía, vos concentrate en manejar, que yo saludo y pispeo. Esa era la frase típica de ella. Ahora, no se perdía una. Y nosotros con Chikuri Tapita Godzilla y Grammy ya la cruzábamos a veces en la carnicería de Pimeo de la Era, en la panadería de Floro Derecho, en la cancha, en el almacén de Doña Francisca. Y ella siempre, cuando te interrogaba, porque aunque fuera más chico, siempre ella tenía que saber algo. Algo. Y ya, Seré curiosa, era patentado. Ahora, se metía en cuanta cocina había, llevaba y traía, creaba los rumores más absurdos y también separaba parejas, esmerilaba el poder de las autoridades con cuentos. Y si el interlocutor, el interlocutor que ya conocía el paño, le decía, pero será así, Cuca? Ella tenía otro latiguillo. ¿Qué es? Ah, no sé, la gente es mala y comenta. Y ella era la que comentaba. Y que, ¿dónde seré? La gente es mala y comenta, como dice la Cuca. Como dice la Cuca, se la cita. Se la cita totalmente, sí, sí, sí. Era impresionante cómo desde ese, por su telenovela preferida, era la salita de primeros auxilios, porque la tenía justo en la vereda de enfrente. Entonces, su gran ventanal, su televisor 150 pulgadas, daba ahí. Por si fuera poco, tenía la puerta también, que la había hecho la mitad de vidrio. Por si algo se le escapaba acá en estos cuadros, tenía ya lo último. Claro. Y miraba, si vos querías saber algo de la salud de alguno de Seré, había que hablar con la Cuca antes que con el médico o con el propio enfermón. Porque ella ya sabía antes quién andaba con un dolorcito acá, quién anda mal del estómago, aquel se fue a poner inyecciones. Otro está grave, sí, otro está grave. O ya, si veía salir la ambulancia, ya lo largaban el boletín oficial enseguida. Pobre el viejo Córdoba, está grave. Hoy lo sacaron en la ambulancia, lo trasladaron a tejedor. Diagnóstico, todo tenía. Tenía todo. Así que bueno, pero como a nuestra amada Jari, también a ella se le iba a escapar la tortuga. Estaba un día a sus anchas, sentada en esa mesa que tenía grande de madera con pava y mate, frente a su gran ventanal. Pero era la hora de la cena, así que estaba yendo y viniendo a la cocina, porque estaba esperándolo a garrafa de 15 con unas milanesas. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y en eso, cuando fue a la cocina, escuchó ruido de ambulancia, barullo. Claro, habían llevado a Techo de Paja. Lo iban a trasladar. Techo de Paja estaba jodidísimo. Le decían Techo de Paja porque de lejos parecía fresco. Estaba malísimamente, pero ella, como estaba en la cocina, se había perdido todo eso. Largó la milanesa y salió para su ventanal. Pero cuando llegó el ventanal, claro, ya la ambulancia estaba arrancando. Así que ella se estaba perdiendo el nombre del tipo que iba en la ambulancia. Agarró como loca, salió disparada a la calle, se paró delante de la ambulancia y le empezó a hacer ella para que parara. El tipo pegó el volantazo para no agarrarla al medio, claro. El ambulanciero pegó el volantazo y ya, medio enojado, paró y bajó el vidrio de la ventanilla. Claro, medio como diciendo. Y cuando bajó el vidrio dice, seré curiosa, querido. ¿A quién trasladan? El tipo no lo podía creer, casi subió el vidrio, casi maldiciéndola y arrancó como loco, porque iban de urgencia. Pero con tanta mala suerte que cuando arrancó como loco, venía Garrafa de 15, llegaba para la cena, con el rastrojero que tenía menos luces que Kermés de Pueblo. Y lo agarró al medio la ambulancia, le partió la cabeza también a Garrafa de 15. Así que a Garrafa de 15, así como estaba, inconsciente, sí, lo subieron también, con techo, con techo de paja arriba, claro. Y dice, bueno, por fin vamos a poder salir para tejedor, ¿qué va a hacer? Vamos con dos en vez con uno. Y cuando arranca a salir, se dan cuenta que en el choque, claro, se había torcido un guardabarro y le tocaba la rueda. No. Entonces no podían salir. No, no, tuvieron que mandar llamar a uno para que viniera a arreglarla. Vino a arreglarla, pero estaban recontra, demorado. Y techo medio que se nos iba, porque estaba medio mal, ya iban apurados cuando los paró la cuca. Así que en ese momento le agarró la desesperación a la esposa de techo, un ataque de nervio, y le agarró de los pelos a cuca. Y se armó un lío, un revoleo y todo, así que eso fue un caos total entre señoras, pero terminó al otro día siendo persona no grata cuca, con su marido internado y la cabeza partida por culpa de ella. Y con las milanesas quemadas. Ahora, lo peor de todo no fue eso. Lo peor de todo fue que a partir de ahí no le dijeron más cuca ni bisagra. En realidad no le dijimos. Porque ustedes fueron los creadores. Le pusimos viento fuerte. ¿Por qué? Porque casi se lleva el techo. Claro, claro. Pará, techo, todo bien, ¿no? Zafó. Zafó techo, pero estaba mal en ese momento, había que llevarlo. No, no. ¿Y ella se pudo quedar en Seré o se tuvo que...? No, ella se pudo quedar con su gran ventanal. Es impresionante. Una pantalla de 150 pulgadas. Panóptico. Y además, ¿cuánta gente vivía en Seré en esos tiempos? Es que la demografía de Seré, Carola, no ha variado. ¿Qué ciencia? No ha variado. Y se oscila entre 700. El abuelo Emilio, mi abuelo Emilio siempre me decía, no, Seré era grande, antes tenía como mil. Porque había mucha gente atrás de la vida. Ahora no, 700. No, en ese momento que nosotros ya éramos nacidos. Ya en ese momento había 700, no había mucho más. En ese momento se desenvolvía Cuca, a Cuca Robles. Y además los tenía todos relojeados y sabía quiénes eran. Ahí casi los conocés a todos con nombre y apellido. A todo el mundo. Eso es saludarte en la calle constantemente. Aparte de ella, pero quedó el dicho. El Seré Curiosa quedó el dicho y la gente es mala y comenta.